Confirma que el padre de la ex diputada del MAS, Valeria Silva, es buscado con orden de aprehensión. Pero además, la Fiscalía emitió órdenes de aprehensión en contra del exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Gary Medrano, y contra Iván Canelas. La denuncia fue realizada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos en sentido de que guerreros digitales operaban desde un inmueble que habría sido comprado específicamente para su trabajo. Según la policía, Oscar Silva, padre del exasambleísta del MAS, era el director de comunicación de la ANH y encargado de coordinar el trabajo de los guerreros digitales. Ampliamos la información, nos acompaña el Teniente Coronel Luis Fernando Guarachi, jefe de la División de Corrupción Pública de la FELCC en La Paz. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto siempre estar aquí. Teniente Coronel, ¿qué detalles más se tiene sobre este caso el padre de Valeria Silva? Bueno, nosotros hemos realizado las notificaciones pertinentes para que puedan venir a declarar de manera testifical... Permítame un segundito, por favor, porque le decíamos que el padre de la exdiputada del MAS, Valeria Silva, es buscado bajo orden de aprehensión. Pero además, la fiscalía emitió órdenes de aprehensión contra el exdirector de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Gary Medrano, y también contra Iván Canelas, hijo. Pero enfoquémonos ahora en el padre de Valeria Silva. ¿Por qué es investigado? Él era director de comunicación de la ANH, y de acuerdo a la investigación y a los testigos que hemos podido tomar declaraciones, él era el encargado de controlar esta actividad. Él trabajaba en este inmueble y día a día se apersonaba para verificar el tema del trabajo de los guerreros digitales. Este trabajo ha sido realizado tan sigilosamente que la seguridad que estaba prepuesta en este inmueble no era seguridad privada, no era seguridad de la policía. Eran propios funcionarios de la ANH que tenían que cumplir turnos para realizar la vigilancia de que nadie se acerque a este inmueble y nadie pueda detectar la actividad que se realizaba al interior. Se ha detectado, se ha convocado a estas personas y estas personas han señalado que había un capataz, digámoslo así, un encargado de esta seguridad que ha sido ya cautelado por parte del Ministerio Público y han entregado la lista de personas que asistían diariamente a trabajar en este inmueble. Entre estas personas está el señor Vicente Silva, quien ha sido convocado para declarar y nosotros podamos tener también su versión acerca de estos hechos. Sin embargo, él no se ha personado y se ha hecho el acta de incomparecencia correspondiente. En tal sentido, la Fiscalía determina la orden de aprehensión y las notificaciones a Migración y a Interpol. Bueno, está él y también está el exdirector de la Agencia Eleccional de Hidrocarburos. Hablamos de Gary Medrano, del específicamente. ¿Qué delitos pesan en su contra? Bueno, él era el AMAE de esta institución y de acuerdo a las informaciones que tenemos, él sería quien habría dado las instrucciones para, en principio, implementar esta actividad, comprar el inmueble y, segundo, destinar a algunos funcionarios que vayan a trabajar en esta actividad. Obviamente, en estas órdenes hay el uso indebido de bienes y servicios, que estamos investigándolo, y también el uso indebido de influencias. En ese sentido, es que la investigación y la denuncia se realizan por estos tipos penales. Nosotros estamos recabando, tenemos la obligación como Policía Boliviana de recabar todos los elementos de cargo y de descargo. Asimismo, ha sido convocado el señor Gary Medrano para que pueda declarar, no se ha presentado y, de igual manera, se ha hecho el acta de incomparecencia correspondiente. Ahora también se está investigando Iván Canelas, hijo, recordemos, ¿no?, que también trabajaba en la ANH. Sí, sí, él también era funcionario y, de igual manera, era una de las personas que diariamente se apersonaba a la denominada casita, donde funcionaban los guerreros digitales, para coordinar el trabajo del control de plataformas y redes sociales. ¿Qué es específicamente él? Eran encargados. En este trabajo de los guerreros digitales se tiene a la gente que operaba las redes sociales, los que tenían las computadoras y el acceso a la red, pero también se tenía a la gente que realizaba el diseño de los mensajes que se tenían que lanzar, se coordinaba con otras instituciones como la JETIC, para que vengan también guerreros digitales de la JETIC a la casita y trabajar. Y ese trabajo ha sido denunciado por los testigos que estaba a cargo del señor Iván Canelas y del señor Óscar Vicente Silva. ¿Cómo están vinculados con los guerreros digitales o hay otro? También creo que se lo vinculaba con el tema del editorial del Estado, que se mandaba a imprimir también material de campaña para Evo Morales. Sí, eso, varias investigaciones que se están efectuando alrededor de estas personas, tenemos entendido de que trabajaban en el tema de publicidad que estaba relacionada con el Estado. Esto es una actividad que normalmente se desarrolla en las entidades públicas. Sin embargo, cuando ya se utilizan los bienes del Estado para otros fines que no están, que son los señalados por ley, ya se incurre en un tipo penal. Este tipo penal es el que estamos investigando y del que tenemos nosotros la obligación de verificar si existen o no los elementos necesarios para que el Ministerio Público pueda imputar a estas personas. Teniente Coronel, ¿qué se sabe de estas tres personas? Bueno, tenemos entendido de que no han salido del territorio nacional extraoficialmente, tenemos entendido que el señor Vicente Silva ha pedido asilo en una alegación diplomática de Argentina en la Ciudad de La Paz. Sin embargo, estamos esperando las respuestas oficiales y la coordinación para verificar entonces con Cancillería las acciones a seguir. Bien, le agradezco mucho por acompañarnos y por la explicación y quedamos expectantes al avance de las investigaciones en los siguientes días. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias a ustedes, buen día. Tenemos más para usted. A continuación, resumen.